Yo, lo vale el reto, a medio precio, como le hago, con tu depreso y dice La noche se hace larga, no siempre estás conmigo, que era más sin embargo Anoche soñé contigo y dice Anoche soñé, anoche soñé y soñé contigo Anoche soñé, anoche soñé y soñé contigo y dice La noche se hace larga, no siempre estás conmigo, que era más sin embargo Anoche soñé contigo y dice Anoche soñé, anoche soñé y soñé contigo Anoche soñé, anoche soñé y soñé contigo Mami, explícame, why, 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 why Ven, hasta luego en tu país, why, 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 why Pero si no hablo en la rai, 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 rai Como puedo entender, dime que vamos a hacer Y así queda claro que todos los malos y besaba el ring Toma que venganza pa' estar mano a mano, casi lo repito Como cura la sondura, cuando yo abrí la querida Como le bajas la guardia, pero ya no le llega a mi guarida Y dice ¡Gracias! ¡Gracias!